Venom golpeando las partes bajas del Tiranosaurio Rex, parece... Bueno, bueno, bueno... Muy buenas a todos, soy Yokai, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Y chicos, hoy en el vídeo de Roblox os dije que os traería el mejor simulador de batallas que existe Pues aquí lo tenéis, Ultimate Epic Battle Simulator A mí este juego me encanta, porque se pueden hacer un montón de barbaridades Podemos enfrentar, yo que sé, a romanos contra dinosaurios A superhéroes contra pingüinos Podemos enfrentar a mil hulks contra mil deadpuls Podemos enfrentar a diez mil deadpuls contra un hulk Wolverine, bichos super raros, caballos No os podéis imaginar la cantidad de cosas que tiene este juego, un montón Si lo apoyáis muchísimo, muchísimo, muchísimo Si superamos los 500 likes, traeré más Ultimate Battle Simulator Para que veáis las batallas super legendarias de miles de unidades Y ya, me callo durante un año y le vamos a dar cañita Vamos a ir a preparar nuestra batalla Como podéis ver aquí, aunque está la cámara encima, sí, pero no molesta Yo voy a poner por aquí, podemos poner muchos ejércitos Pero yo voy a poner, mira, tenemos a Baby Groot Tenemos a Baby Groot puesto, pues lo he puesto yo así Pero vamos a seleccionar, ¿qué te voy a decir yo? Mira, a Wolverine, vamos a seleccionar a Wolverine Lo vamos a poner en el Team 1, vamos a poner 250 Wolverines 250, que serán estos verdes de aquí Y luego pondremos por acá, pues, ¿qué te puedo decir yo? Vamos a poner, mira, vamos a empezar Wolverine contra, ¿qué os parece? Batmans Batmans 250 Wolverines contra 250 Batmans ¿Quién ganará? ¿Quién será más fuerte? Lo vamos a saber enseguida Vamos a hacer una batalla en esta zona de aquí En el desierto, campo abierto Sin edificios por el medio ni nada Que no haya ningún problema Y vamos a ver quién es más fuerte Wolverine o Batman Mientras tanto, pensadlo, pensadlo A ver si acertáis el resultado final Por aquí, como podéis ver Arriba, tenemos cuántos Wolverines quedan Y cuántos Batmans nos quedan Aquí tenemos a los Wolverines ya Porque está cargando todo Tenemos por allí a los Batmans Perfecto, esto ya lo tenemos Y yo con la cámara puedo ir mirando Mirad los Batmans Eh, mira qué pedazo de Batmans Mirad qué pedazo de Batmans Ejército de 250 Batmans Por aquí, señores Contra el ejército de 250 Wolverines Que están... Uy, uy Tiene toda la pinta Mira, yo no sé quién va a ganar Pero tiene toda la pinta Que van a ganar los Wolverines Porque están así Como súper animados O sea que vamos a poner una cámara Un poco más alta Y le vamos a dar aquí A empezar batalla ¡Go! ¡Vamos! Vale, los Wolverines están yendo Bastante a la carga Batman también No sé Batman con qué golpeará No tienen capa estos Batmans Ojo que se enfrentan ¡Bum! ¡Ostras! ¡Wow! Van súper rápido los Batmans Vale, vale, vale ¿Cómo va esto? Vale, de momento De momento están ganando los Wolverines Uy, 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 uy Mirad Llevan 7, 8, 9 Batmans muertos 10 Vale, acaba de caer el primer Wolverine Madre mía Cómo está la batalla esta Aquí hay algunos Batmans Que no atacan Algunos Batmans no están atacando Se están quedando atrás Y algunos Wolverines igual Están esperando A ver si los Batmans Entran por los lados o no De momento se están enfrentando Aquí en el medio Los Batmans pegan rápido Pero Wolverine regenera salud Es que, claro Así es muy difícil Es más Podemos seleccionar Un jugador Y lo podemos usar Fijaros que yo me puedo mover Con él Y puedo golpear si quiero O sea, yo me podría ir Hacia donde están Los Wolverines Con este Batman ¡Pum! 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 Está golpeando Cuidado que le están dando Entre tres Se mueve rápido Batman Se mueve rápido Pega Iba a decir Pega por arriba Pega por abajo No pega nada De momento Los Wolverines Han matado a 140 Batmans Y los Batmans Solo a 14 Wolverines Fijaros por aquí Como tenemos esto Es que, mirad Un Wolverine aquí Uno por acá Y el resto Están todos vivos Es que están todos vivos Los Batmans estos Están muy fuertes Pero me parece Que aquí no va a sobrevivir Ni uno solo Los Wolverines Van a ganar la batalla Chicos Segurísimo Ya se les veía en la cara Se les veía en la cara Ya, ya se Estas cosas se huelen Ya se huelen Fijaros que Y empiezan a cerrar por aquí Y empiezan a cerrar por allá O sea que Como los rodeen A Dios Lo que se puede hacer Es poner a un grupo delante A un grupo detrás Y encerrar a alguno en el medio Vamos a hacer una prueba ahora Cuando termine esta batalla Pues con algún dinosaurio Creo que tengo al Rex Creo que tengo al Rex Se pueden descargar un montón De cosas ¿Vale? Muchas, muchas, muchas cosas Cosas súper raras Superhéroes de todo tipo Cosas de Star Wars No sé Hay un montón Hay un montón Dejadme en los comentarios Que os gustaría ver ¿Vale? A ver si lo encuentro Y lo podemos traer Aquí ya empiezan Ya empiezan a cerrar el flanco A los Batmans Esto, esto ya está Han muerto 20 Wolverines en total De momento Son muy pocos No creo que vaya a caer ninguno más Quedan 8 Batmans 7, 5, 4 Esto se acaba chicos Esto se acaba Esto se acaba Nosotros podemos terminar Ahí estamos Ahí estamos Mira Míralos Míralos No ha quedado ni Madre mía Mira como están todos los Batmans Es que no ha quedado Un solo Batman Contra los Wolverines Pero que desastre Que desastre Que han hecho por aquí Mira, mira como han dejado esto Mira como han dejado esto Madre mía Madre mía como han dejado esto Vale, ok Vamos a probar aquí Lo que os decía yo Con el Rex El Rex Se supone que está muy fuerte Vale Se supone que está muy fuerte O sea que en el equipo 1 Vamos a poner Creo que están en animales O en fantasía Ahora no lo sé Creo que están en animales El T-Rex Aquí lo tenemos Mirad 250 Rex Van a ser muchos Rex Vamos a poner A un Rex A uno Y vamos a poner Pues aquí Mmm A Venom ¿Qué os parece? Un Tiranosaurio Contra un Venom Uno versus uno ¿Qué pasará? Porque Venom Cuidado Venom es muy fuerte Y el Rex Tiene los brazos Muy cortitos Muy cortitos O sea que No es descabellado No es descabellado Pensar Que Venom Podría llegar A ganarle A un Tiranosaurio Rex Ahí tenemos a Venom Lo tenemos ya por aquí Fíjate Fíjate Está todo fuerte Un poco deformado Si que es verdad Me parece que se ha pasado En el gimnasio Y le duele un poco La musculatura Y el Rex Que está justito Por aquí Que es el mismo Rex De Jurassic Park El mismo Buah Está chulísimo Está muy Muy chulo Chicos Que empieza la batalla Aquí no vamos a perder el tiempo Ojito que va el Rex Venom Viene Bastante lento Ya os digo yo Que le duelen los brazos Se le nota Que le duelen los brazos Puede que Venom Le haga algo al Rex Vamos a ver Que ocurre aquí Rex Atacando Venom Golpeando las partes Bajas del Tiranosaurio Rex Parece Bueno 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 O sea Fijaros Lo que ha hecho Venom Y se ríe Lo que ha hecho Venom Con el Tiranosaurio Rex Pero bueno Impresión Y no me lo esperaba Voy a tener que poner Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a ponerle Tres Rex Porque no me esperaba No me esperaba Este resultado tan rápido Yo me imaginaba Digo Bueno Venom es muy fuerte Pero un Tiranosaurio Rex Ojo Que tiene una boca importante Yo me esperaba Que fuera un poco más reñido Pero no La verdad Es que no La verdad Es que ha durado muy poco El Tiranosaurio Rex En realidad es lo que tendría que pasar Ahí tenemos tres Rex Vamos a empezar la batalla Los tres Rex Al ataque Ahí van a la carga Si señores Venom Que está muy decidido Parezco un comentarista profesional de batallas Si o no Y ahí van los Rex Venom Vuelve a atacar las partes bajas Del primer Tiranosaurio Los otros dos Le están mordiendo Uno le está mordiendo El culete Cae el primer Rex Parece que Venom Está aguantando durísimo Los bocados Del gran Dinosaurio De brazos cortos Le golpea la barbilla Le ha golpeado ahí la barbilla Vuelve a golpear Gancho de derecha Me parece que el segundo Tiranosaurio Va a caer Venom Parece que está muy fuerte Gancho de izquierda Justo al mentón Cae el segundo Tiranosaurio Rex Venom golpea El Tiranosaurio lo intenta Pero Venom golpea En su pierna derecha Ahí está Gancho de derecha De nuevo Patada Gancho de derecha de nuevo Y este Rex Va a sufrir la suerte De sus hermanos Gancho de izquierda Tres Rex Al suelo Vencedor Venom Y los Rex Con la boca abierta Y la lengua Fuera Oye ¿Os gusta como? Dejadme en los comentarios Por favor Si os gusta Como comento Las batallas ¿Sería un comentador profesional De batallas? ¿Sí o no? Chicos Me tiene a mí esto Me tiene a mí esto Mosqueado Me tiene a mí esto mosqueado ¿Cuántos Tiranosaurios Hacen falta para vencer a Venom? ¿Sabéis qué voy a hacer? Lo vamos a hacer más radical No voy a mirar Cuántos Tiranosaurios Hacen falta para Derrotar a Venom Si no Que lo que vamos a hacer Es meterle A los 250 Wolverines Que antes han ganado A Batman ¿Vale? Antes han ganado a Batman Pues vamos a meter A los 250 250 250 Ojo eh 250 Fijaros todo lo que tengo por aquí Está Lee Madre mía Tengo un montón de cosas Los 250 Wolverines 250 Wolverines Contra un Venom Chicos Esto empieza ya Ahora sí que la cosa Está muy complicada Dudo mucho Dudo mucho Que Venom Pese a poder acabar Con tres Tiranosaurios Rex A la vez Pueda vencer A 250 Wolverines No sería normal No sería normal Igualmente Ya sabéis que Aquí Bueno Las cosas Pueden pasar Quiero decir O sea Vamos a darle a Start Y ahí van a por él Ahí van a por él Venom no se corta un pelo Avanza con paso firme Ahí lo tienen Señoras y señores Como corre Venom Con sus brazos deformes Yo creo que ahí está el truco En los brazos deformes Y empieza Empieza aquí La escabechina Vale Le están dando por todas partes Le están dando por todas partes a Venom Se quita dos o tres Con una patada Está sangrando mucho Está sangrando mucho Los aparta Pero no consiguen No 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 Esto chicos Esto estaba Era imposible Era imposible Era absolutamente imposible Son Wolverines Por mucho Venom que sea Por mucho Venom que sea Ha caído Ha caído Así que se ha cumplido El pronóstico Las cosas han salido Como yo esperaba Lo vamos a ir dejando Por aquí Para que os quede Un poquito de hype En el cuerpo Ya os digo Que se pueden hacer Barbaridades Ejercitos De mil contra mil Diez mil contra diez mil Si lo aguanta el PC Porque si no A lo mejor se clava Pero de un montón De cosas súper raras De yo que sé Tazas de váter De tropas De Star Wars Ya veis que superhéroes Tengo un montón Tengo a Deadpool Que sabéis que me encanta Dinosaurios de todo tipo Dragones Orcos Hay de todo De todo De todo Así que si queréis Que traiga Más este simulador De batallas Y disfrutar De mis super comentarios Ya sabéis que lo tenéis Que apoyar con un gran like Si llegamos a los 500 likes Tendréis más Ultimate Epic Battle Simulator En el canal Chicos Espero que lo hayáis Disfrutado muchísimo Feliz sábado Feliz domingo Mañana Traeremos más vídeos Y nos vemos En el siguiente Chao 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 Chao